Hace varios años que se vienen haciendo pasantías, yo estuve siendo parte, digamos, de esta actividad siendo estudiante y bueno, me enamoré, digamos, de la actividad, de la zona en donde se hicieron las pasantías en ese momento y cuando egresé me mudé para allá y ahora se está tratando de articular para seguir, hacer una continuidad año a año con los sangrados para diagnóstico de brucelosis y ahora la idea es enmarcarlo en unos proyectos de habilitaciones de salas, de quesos y de dulce de leche de cabra, por lo tanto se necesita la garantía de que sean alimentos inocuos a la vez de invitar y convidar a estudiantes a que conozcan la experiencia en la zona y otra realidad distinta a la que hay acá cerca de Río Cuarto, ya que es el norte de Córdoba, es muy distinto. Y teniendo en cuenta que vos participaste como estudiante, ahora ya desde el mismo movimiento campesino, ¿qué pensás que le aporta este tipo de experiencias a los chicos que están formándose, que están estudiando? Bueno, la experiencia más allá de la práctica en sí, que es ir y tomar una muestra de sangre en las cabras, también los invita a conocer otra realidad, al vínculo con la gente de la zona, es otra forma, las cabras en realidad son como un recurso de gran importancia, pero no es el único, es como, bueno, ahí son, tienen apicultura, tienen vacas, tienen un montón de otras cosas y está bueno que vayan y vean, así que están invitados siempre a participar y es abierto a eso. ¿Y qué actividades concretas van a realizar los chicos? Bueno, se dividen en grupos, en los grupos siempre hay alguien que acompaña, un profe, y hacen recorridos dos o tres corrales, que serían dos o tres familias, en las que sacan sangre de esas cabras con un número de muestras, y esas las traen acá, las procesan en el laboratorio y después envían los resultados garantizando que esas cabras no tengan brucelosis, o que sí, se hace un plan de acuerdo a eso, ya que la brucelosis es una enfermedad zoonótica que se puede transmitir a las personas, las cabras a las personas, a través de la leche y de la placenta, sobre todo en el manejo del corral. Gracias. Gracias.